Música Nosotros desde pequeños teníamos ese sueño de ser profesionales, pero en realidad no sabíamos cómo lo íbamos a lograr. Veíamos el esfuerzo de nuestros padres y en este caso fue la oportunidad que nos brindó Fundación POMO. Y empecé a trabajar en Alta Vista como auxiliar en bodegas de construcción. He andado por casi todos los proyectos que ha tenido Grupo Roble. Fue donde yo me di cuenta de que podía optar por becas para mis hijos. Fui a varias entrevistas, al final que ya me comunicaron que tenía la beca, sentí como todo el esfuerzo que había hecho atrás había valido la pena ya cuando me dijeron que el proceso había finalizado y había sido seleccionado para una beca. Y desde el momento en que a mi hermano se le dio la oportunidad, creo que fue como para mí y para mi hermana como eso de si podemos, si lo podemos lograr. No dependía solo de que a él es colaborador, entonces sus hijos tienen, sino que el esfuerzo de cada uno de nosotros se veía reflejado en. Se tiene que buscar la excelencia, entonces creo que nuestras notas siempre reflejaron la excelencia en cada uno de nosotros y creo que son como una de las principales cosas que ellos buscan, el compromiso. La frase que yo le dije cuando lo fui a recibir, que ya era graduado, sí se pudo. Y le di un abrazo. Nadie los ha limitado a que no puedan hacer lo que sueñan. Y yo sueño de que donde él llegó, pues los hijos de él comiencen de ahí para arriba. Con esfuerzo, perseverancia, se puede lograr. Las oportunidades para lograr una beca siempre están, solo que es de cada uno el buscarlas. Lo puedo ver reflejado ahorita que puedo seguir ayudando a mis papás de mejor manera. Así que de esa forma siento que todavía sigo incluyendo Fundación Poma. Lo que hicieron desde hace siete años que empecé la carrera, hasta ahorita que ya llevo dos años graduado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!